Lo anterior fue captado a través de un video, viralizado en redes sociales, en donde se puede notar que dicho sujeto, de quien se desconoce su identidad, intentó besar a la intérprete de Vaca Vaca. Ante esto, la misma cantante reacciona diciéndole, stop. Sin embargo, y a pesar de esto, el fanático vuelve a intentar acercarse a Shakira, quien esquiva nuevamente la acción del hombre para repetirle, en diversas ocasiones, no way, de ninguna manera. Para nadie es un secreto que Shakira se ha convertido en una de las estrellas más influyentes de la escena musical actual. Por tal razón, la también empresaria se ha visto envuelta en diversas situaciones incómodas con ciertos fanáticos que han hecho hasta lo imposible para obtener algo más del artista. Y el mejor ejemplo de lo anterior fue el reciente caso en el que un seguidor, al estar muy cerca de la sudamericana, intentó darle un beso. De igual manera, un gran número de usuarios no dejaron de alabar la acción de Shakira, quien luego de rechazar completamente al sujeto en cuestión, le dio la oportunidad de tomarse una foto con ella. Ella sabe ser una estrella, toda una dama, como manejó esta situación Shakira. Ella ha pasado por muchas feas situaciones y siempre sale adelante, entre otras.